Y no se me quitan Desde que te perdí Ando, piensa, piensa, piensa en tu cariño La verdad que me hace falta, estaba tan acostumbrado Me tenías tan encamado, me consentía como niño Ay, querida, tan fena, de corazón tan lindo, mamacita Y no se me quitan Estas ganas horribles de llamarte No sé si me has olvidado o del sello que me has bloqueado Pero paso por tu casa, me dan ganas de acercarme Nomás pensando en ti Si no estuvieras tan chula, te olvidaba Compa, regrese la misma Pase me otra vez, déjate Tráigase otro veinticuatro Porque pienso en borracharme Tómale, tómale, compadre No se me queda atrás, viejo La banda toca en tu honor Y aunque no salgas, te traje serenata Ya pedí linda abuelita Y el corrido soy de rancho Porque sé que te fascina Cuando ganara la parranda Y no se me quitan Estas ganas benditas de abrazarte Si sufro es porque te quiero De tu ausencia tengo celos No sé qué me diste Pero olvidarte no puedo Y tu apacula Y no se me quitan No sé si no No sé si no No sé si no